... ...en nuestra incansable búsqueda de más vecinos... ...hemos venido a dar una vuelta por algunos pueblos... ...de la comarca de Tierra de Barros... ...ellos son gente que son muy populares en su pueblo... ...todo el mundo les conoce y mantienen una estrecha relación... ...con el resto de sus vecinos gracias a su trabajo... ...trabajan en la calle, van casa por casa... ...son vecinos a domicilio. ...hola, soy Antonio García Martín de las Mulas... ...más conocido popularmente como Antonio Mulas... ...y soy vecino de Almendralejo. De casa en casa. De casa en casa. ¿Qué es lo que aporta eso a...? ...bueno, una comodidad para el paciente ante todo, ¿no?... ...y esa familiaridad, ese cariño, esa entrañabilidad... ...que a veces pues no se tiene... ...que también es importante. No discriminamos el trato de los ambulatorios, ¿eh?... ...no podemos criticarlo en ningún sentido... ...únicamente pues que, bueno... ...yo tampoco lo hago quizás todos los días igual de relajado... ...y en todos los centros públicos, como tú vienes sabiendo... ...bueno, de una manera también en general... ...occurre que hay masificación... ...y hay sobrecarga de trabajo. Para los niños un poco... Traumáticos. Todavía los tienen miedo. La visita del practicante al niño para poner la inyección... ...es traumática, para sacarle sangre incluso, ¿no?... ...hay niños que tienen verdadero pavor... ...cuando ves que te arrimas a ellos con la jeringuilla... ...y la aguja en la mano... ...es irremediable, ¿qué vamos a hacer? Esto te ha permitido conocer bastante... ...a muchísima gente de la mano... ...un pueblo tan grande... Los que los he visto nacer y que hoy día pues son... ...son padres de familia, literalmente. O sea, estás al tanto casi de la vida del pueblo. Sí, claro, porque entre las cosas normalmente, digo... ...mantienes una buena relación... ...independientemente de la profesional también... ...pues afectiva con muchas familias... ...entonces pues te invitan a comuniones... ...o te invitan a votas incluso. ¿Quién es? Soy Antonio. Francisco Tena de la Cuadra. Soy vecino de Almendralejo. Sí, lo es. Pero vamos a cambiar las bombillas. Todo el cableado está aquí, ¿no? Ajá. O sea, va de aquí a aquí. Además, se puede ver, ¿no? Que es un interruptor normal y corriente como... O sea, que no hay ninguna cosa... Toda la gente me conoce a mí, ¿no? Aunque yo no conozco a nadie. Algunas veces digo a algunos... No se acuerdan cuando yo me operé de apendicitis y tecua... Digo, si me señas la barriga, tal vez, pero por la cara no. Siempre estamos viendo desgracia más bien que alegría. De morir en el fondo, que estaba muriendo, ¿no? Y hubo que poner oxígeno. Poner una jafa de esa de oxígeno, ¿no? ¿No comprendes? Esos hijos me estuvieron buscando a mí. Porque si yo no le ponía la jafa de oxígeno... No se percibaba. ...le podía pasar algo y murió conmigo, ¿no? Como diciendo, ay, menos mal que tú has venido. Buenos días, Fernando. Buenos días. Ya estoy aquí. ¿Qué tal? Vamos, Kirán. ¿Cómo está Eugenia hoy? Vamos, está un poquito más. ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Qué haces? Que voy a trabajar. Pues soy Eugenia Espinosa. Rodríguez, vecina del medralejo. Bueno, Fernando, háblenme un poco de Antonio. Antonio, ¿qué quieres que te diga? Todo lo que te diga es poco. Es desinteresado, no es ambicioso, luego es formal. O sea que todo lo que te diga está por hablar. Más contentos nos podemos estar. Porque mi marido lo está curando y nos da pena que se vaya. ¿Y usted recuerda antiguamente cuando venía el practicante... Y cocía la jeringuita, las agujas... Anda, claro. ¿Cómo era eso? Cuéntelo. Trae una cajita con una tapa, ponía la tapa encima con el agua y abajo la cajita con un algodón mojado en alcohol. En el algodón ardía y estaba cociendo la inyección. ¿Qué le parece este tipo de trabajos que implican que la persona venga a verte? Hombre, es mucho más cómodo y tiene que agradecerle más. Porque le dice cualquier cosa y está aquí rápido. ¿Recuerda usted que haya ahora mismo gente que, por ejemplo, pase vendiendo cosas? Por la calle, como antes. Sí, pasan patatas, tomates, picón. Eso a lo mejor ahora ya no queda mucha gente así, ¿no? No queda, no, no. Están los supermercados preparados. A veces es más cómodo porque va y lo que ve, se te viene la imaginación, ¿no? Dice, ay, pues me lo voy a llevar. Y así voy a salir en la tele. Ay, madre, que estoy esperando a la peluquera. ¿Y cuándo viene? Pues no sé si vendrá hoy o mañana. Fernando, Eugenia, hasta mañana. Adiós, Antonio. Hasta mañana, si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, Antonio y equipo, hasta otro día. Nos vemos en todos. Me alegro mucho de haber contido. Samarkanda realizará un pasacalle con música y zancudos a las 2.30. Y por la tarde, a las 18 horas, una muestra con las murias locales, el Teatro Carriera Corazón. Mi nombre es José Luis Rodríguez Rosa y soy vecino de Almendralejo, conocido popularmente como José Luis de Almendralejo. Muchas mujeres y hombres de hoy, cuando nacieron, ya oían la voz clara, limpia y potente de publicidad José Luis de Almendralejo. Yo fui el creador de este tipo de publicidad. En esa época no había nadie que hiciese publicidad con megajonía. Estos altavoces son los primeros que yo compré en el año 58. Se estropea la membrana, se pone una membrana nueva y ya está otra vez resuelto. Ya te digo, tengo el nuevo, con toda esta tecnología nueva y todo, pero no lo uso. A esto, hasta ahora no ha llegado nadie. ¿Estaban molestados a los vecinos alguna vez? Bueno, es que yo te digo una cosa, porque esto no es un ruido como otras cosas, esto es un sonido incluso. Yo voy por la calle y la gente se pone a bailar. Cuando llego a una ciudad, hombre, ya está aquí José Luis, ya vienen a la feria. Ya se alegran. Voy anunciando la feria antes de que llegue. ¿No se ha cansado usted nunca de la calle? No, 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 al contrario. Cada día con más ilusión. ¿Sí? Sí, sí, es una porción que me gusta. Yo no podría vivir sin esto. Esperantísimo Ayuntamiento de Almegaledo, Consejería de Feria Intienta, Carrabales de Omino. Julián García López, soy vecino de Villano de Orobales. ¡Venga! ¡Píllate la trabaja! ¡Ay! ¿Está bien usted? Este es de Don Benito. Julián, ¿desde cuándo anda por aquí por el pueblo? ¿De siempre o qué? ¿Vos de siempre? Lleva ya muchos años por aquí. ¿Y usted siempre le da algo cuando le ve? Sí, 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 sí. Y para que se tome una botellita de vino cada vez en cuando, también. Antiguamente también se repartía leche, ¿no? Sí, también se repartía leche. Yo era uno que la repartía. Cuando llegaba a la puerta, le despachaba con la medida que valía el litro leche. Sí, 10 pesetas, pues 10 pesetas. Y ya está. ¿Cuándo empezaste? Yo he sido la Atero. ¿La Atero era? Sí. Lo que pasa es que muchas veces, cuando yo era joven, pues tenía muchos problemas y tuviera que delinquir. Cuando me casé, pues ya dejé la delinquía, muchas veces. Y así estoy. ¿Y cómo es trabajar con la bici? Otra va, pues si ganas 20 duros, pues 20 duros. Ganas 30 por 30. Y si ganas nada, pues te quedas dos velas. Para hacer días adelante. ¿Para ir al día? Pero para comer una casa como esta, no creo. Ya. ¿Esto va a cortar las bolsas? ¿Va a cortar las bolsas? ¿Y ya no se abre? ¿Qué cagos lo teníamos en la oferta que un maricón? ¿Hacho? ¿Y tú cómo abre esto? ¿Tú, tú, coño? Déjalo, déjalo, déjalo. ¿Qué coño quieres tú? Toma. Vámonos, niños. Que me quitan todas las competencias, porque tienes una ferretería y aspiras todas las navales y los cuchillos. Y me quitan todo. ¿Eso no se puede ni abrir ni hostia? Eso es mejor, ¿no? ¿Eh? Eso es de coespárrago. Pero si abrirla y cerrarla, ¿no te cuesta el trabajo? Bueno, niños, yo nada. Venga. Te lo vamos para lugar. Y lo mismo me voy a Dos Benitos, a Villanueva, me voy a Burquillo, me voy a los pueblos de aquí de Extremadura, de Andalucía. Pero para allá de Andalucía, si tiene que salir 20 euros de gasolina y después no hace un duro, ¿qué pasa? Te voy a tocar como Dios manda. Venga. Como a ti lo que ha hecho, ¿vale? Dos Benitos, a Villanueva, me voy a tocar como Dios manda. Me llamo Antonio Gómez Castilla, en lata y soy vecino de Azuchá. Antes de llevar este trabajo, cuando yo tenía 18 o 20 años, llevaba yo la batería también. Chordaba y todas esas cosas, ponía remacha a las joyas y de todo. Lo que pasa es que eso ya se ha perdido. Eso me dicen en lata. La verdad que sí. Antes llevaba una moto, una PUC, que siempre lo he usado, la PUC. Y ahora, a partir de cuatro años que he comprado el coche de Dino, pues lo llevo en esto. ¿Cómo se te ocurrió? Que esto era más cómodo, claro. Sí, la verdad que sí, porque antes salía muchas veces lloviendo y yo me mojaba las cosas como son. Y en el coche de Dino, pues no me mojo. A mí me gustan muchos pueblos. Me gusta uno que es Montijo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Montijo? Las mujeres de Montijo, no sé, me conocen ya porque voy mucho. A alguna le digo dos hilos y me dice, toma tres. Chacha, que te he dicho dos. Dice, no, pero una te doy yo, un hilo te doy para que te me baje la cerveza. Otra sí, sí, eso sí. Eso está muy bien, hombre. Calamonte, otro pueblo que me gusta en cantidad. Trabajo allí muchas veces, me tomo mi café en el bar y me saca a la mujer del bar hasta 7 y 8 cuchillos. A lo largo de los supermercados que trabajo. Trabajo en los puticulos también. Sí. Sí. Los puticulos, los cuchillos de cocinado. Ahí en el cacique trabajo yo mucho. Los piernas suelo afilan los cuchillos. Ah, yo creo que tienes aquí al hombre. Toma, ahora te lo afilo yo, padre. ¿Eh? ¿Cómo te afilo en lata? La piedra porque tiene caballo, hace caballo. ¿A usted es la primera vez que le afila algo en lata? No, ¿verdad? Esa ya ha afilado más veces. ¿Te lo han afilado los de Villalba? No, no. Esa me la afilaron en toro. Está moda. Pero ahora te lo voy a afilar yo. Vale. Pasan mucho por esta calle vendedores también, aparte de lata, vendedores. ¿Y qué traeros? Hasta de picón. Y pasan también con dulces, con fruta, pasan de todo con muebles. O sea, es continuamente. ¿Prefiere usted, por ejemplo, comprarle a la gente que lo trae directamente por las casas? Muchas veces se coge bastante más barato que en las tiendas. Yo de los trigueros, coge yo tres veces más que hay por aquí. Tú ves, ahí a la serrilla, ahí a... Sí, he ido a la serrilla. ...a buquillos del cerro, que hay muchos. Lo que pasa es que hay fincas de toros bravos y te va a dar miedo. A mí ninguno, porque los curro... Si a usted no le da miedo a los toros, le dará miedo a la faca. Más, más, lo más peligroso. Hace dos años tuve yo unas lince corriendo un toro. ¿Sí? Pues tú ya no estás para correr. Te voy a decir una cosa para que lo sepas ahora. Los toros, si vas por una cuadrilla, caes a muchos toros y te metes por el medio, no te hacen nada. Nada. Solamente cuando hay uno. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a decir ahora. Grábame. Porque yo, en mi tiempo también, cuando tenía 17 años, era meretilla. Un día gana 10, otro día gana 20 y otro día gana 50. Eso según. Pues yo 50 euros lo gano en un rato, cuando me sale trabajo. ¿Y cuando sales a los pueblos tienes competencia? Sí. La verdad que sí, me encuentro a muchos afiladores. Lo que pasa es que cuando yo los veo, pues me voy. ¿Por qué? Porque sí, porque mira, lo que pasa es que cuando ya estamos unos, otro afilado, pues ya, coño, ya, otro afilado aquí en el pueblo, pues ya me voy a otro pueblo, ya se lo dejo que trabaje. O bien los encontramos, chacho, hace mucho tiempo que ha llegado, pues mira hace 10 minutos, a lo mejor mentira. Porque a lo mejor ando a otro pueblo y dice que ha llegado ahora, y es mentira. O dice que ya lo tiene andado para que yo me vaya. Pero como yo no soy tonto, pues digo, no, pues ahora te digo una cosa, ahora cojo el coche y me voy para la otra punta. Yo le digo a la mujer cuando le afila un cuchillo, digo, usted, coche sin carnet nada más que hay uno, que soy yo. Y ya, otros vienen con coche grande y esto, dice, no, 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 vamos a esperar al del coche chico, al del coche sin carnet. A ese le dicen el coche sin cojones, porque como no hay cojones de sacarse el carnet, entonces le dicen el coche sin carnet. Me llamo Fernando Cortés García y soy vecito de la Mendeleccia. A mí nos amo, te van teniendo, pero también es muy duro. ¿Qué es lo más duro de...? El invierno. Claro, porque te vas a ir por la calle, ¿no? Mucho frío, pues más bombona. Ahora, sin el tiempo de invierno, una media entre tres, unas 140 bombonas. ¿En un día? En un día, cada día. ¿Has hecho amigos gracias a este trabajo? Sí, sí, mucho, sobre todo con las mujeres, que son las que cogen las bombonas. Que son las que cogen las bombonas, claro. Lo mejor, pues, es por las propinas, la verdad. Pero claro, te ganas un dinerito también extra, aparte de tu cuerdo, y vas conociendo también a mucha gente. Soy Eladio, Eladio Vaquero García y soy vecino de Azuchar. ¿Cómo es tu relación con los vecinos de Azuchar? Muy bien, me llevo muy bien con ellos, me compagino bien, me compran bastantes cupones, aunque está la crisis un poco floja, pero me voy defendiendo y estamos muy bien, muy bien con ellos. Todas las mañanas, a partir de las ocho y media, a las nueve, doy vueltas por el pueblo, por las calles, les llevo el cupón a sus casas y tranquilamente y ya está. Lo malo es el clima y ya está. O mucho calor o mucho frío. Pero luego la comodidad, sí, de atender al cliente, hablas con ellos, en fin, te distraen. ¡Vamos! Me llamo Gregorio, soy vecino de Villarba. ¿Es una cosa que tiene éxito todavía el picón? Estamos, no, estamos acabados desde que empezaron las estufas estas de gas y eso estamos acabados. Me ha vendido una furgoneta o dos diarias muchos días, pero ahora no, ahora se vende muy poco. La entrada fía son normalmente personas mayores. ¿Personas mayores? ¿Por qué? ¿Más los mayores que los jóvenes? Porque los mayores le tienen mucho miedo a las bombonas de gas, por ejemplo, a las estufas de gas, le tienen mucho miedo y al barcelo eléctrico también le tiene bastante miedo. La del gas no, no me gusta porque parece que huele y la luz está un poco cara. Hombre, el picón no es que no huela, porque el picón huele. No huele. Porque nosotros lo quedamos en el corral, en el patio y de que ya se enciende lo que entramos para adentro. Coge bien el pueblo, que el otro golpe uno lo cogiste muy bien. Este sentido todo nos va a dejar porque normalmente, ya digo, la gente mayor, incluso depende también, gente joven que hay que están comprando muchas debido a que las estufas no las quieren y la luz cada vez está más cara. Es lo más útil, lo más guarro, pero es lo más económico que hay ahora mismo. ¡Vamos al buen picón, niña! ¡Vamos, María del picón, bueno de fina! Ya hemos visto que este tipo de oficios suelen ser especialmente dados en los pueblos más pequeños. Por eso aquí en Villalba vamos a hablar con varios de sus vecinos que hemos encontrado en el hogar del pensionista, que es aquí todo un punto de encuentro. ¿Usted es latero? Sí. Antiguamente salía aquí nada. ¿De repente? Él arreglaba, le echaba los culos. Medio cuerpo. Esto, esto lo arreglaba yo. Y ahora también lo arreglo. Araña, los baños también, de barro. Los platos, le pongo también las tirantes esas para colgarlo. Todo esto, lo hago yo. Este es el único de Extremadura que existe en Extremadura. Ya se han muerto o ya han dejado los hijos. Este me ha aprendido a mí, de batería. Este es un maestro de batería. Antiguamente iba yo por ahí con mi cuñado. Y iba afilando. Y yo iba con mi cabalito. En la tierra, niña, se arregló los pucheros, la soya, al año los platos y nada. También arreglamos los paraguas, las sombrillas. En su misma casa. Tiene un hijo, que tiene un hijo que es mi cuñado. Sí. Pues yo soy su llano. Y él, cuando el hijo puede, no, pues se lo lleva para ahí. Y él va con el cajón, va él apreglando lo suyo. Y el hijo se va a tapizar. Y ya está yo, porque va él muchas veces a los fines. ¿Y es mejor eso que ir a una tienda a buscarlo, por ejemplo, a comprar? Bueno, si te lo ofrecen en casa y le pego buenos precios. ¿Suelen ser mejores precios? Sí, porque vienen dando más barato. Porque salen a la calle y vienen dando más barato. ¿Y la calidad qué? La calidad, la calidad. Cualquiera de los que quieran hacer. La calidad, cuando me decones, mi chavino está vendiendo la baraja. Buena, buena. Así de gorda. Sí. Un trabajero, un coquino. Pero que yo se las he comprado. Exactamente. Y son más ácidas. ¿Cómo más ácidas? Más agrias. Pues te pienso una cosa. Las que son cogidas directamente. Las que traen ellos son más agrias que las que venden en los supermercados. Las cruces y otras más fuertes. Pero hombre, eso viene del largo. Vamos, si viene de vuelva. Eso a lo mejor te puede encontrar cinco buenas y te puede encontrar una mala. De un tiempo a esta parte, se mira mucho el control de calidad y sobre todo sanitario. Aquí este sábado precisamente han estado vendiendo cerezas. Las cerezas fresas. Aquí el sábado. Muy baratas. Pero ¿por qué las venden baratas? ¿O quién he picado? Pregunto yo, no he picado. ¿Por qué? Que ¿por qué las venden más baratas? A ver de dónde vienen o cómo son. Ojalá se venden de vuelva. Sí, ya lo sé que venden de vuelva o de más allá. La prohibición de la venta ambulante, lógicamente, es un problema. Porque el que quiere trabajar legalmente se tiene que dar de alta, tiene que pagar dinero. Pero los sábados los mercadeños se meten toda la gente y ahí no le piden a nadie papeles. Es diferente de vendernos los días por la calle. Entonces por la calle el municipal los coge y los espabilen. Profeitas de francés 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 ¹Anclés hiçbir esfuerzo de com concerto de calai. Llaman a nuestra puerta, vocean por nuestra calle. En el caso de los vendedores hemos visto que los vecinos lo tienen muy claro, aceptan o no sus productos dependiendo de la calidad-precio que les ofrecen, independientemente de que ellos sean personajes bastante conocidos por todos. En otro caso, como el del practicante, vemos que se establece una relación tan estrecha con el vecindario que acaban convirtiéndose en todo un símbolo para ellos. Al fin y al cabo, estos vecinos a domicilio conforman la personalidad de nuestros pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias! En nuestra próxima cita vamos a visitar a vecinos que han dejado de pagar la factura de la luz, la del agua e incluso a veces hasta la del móvil. Ellos han renunciado a vivir en un vecindario normal y corriente y a disfrutar de muchas comodidades, pero también han ganado en muchas otras cosas. Pero bueno, eso ya lo vemos en el próximo programa. Hasta entonces, feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!